Recientemente se entrevistó a varios CEOs alrededor del mundo preguntándoles qué cualidades creen que necesitarán los líderes en el futuro, considerando el tamaño de retos que se avecinan, como la constante evolución de los modelos de negocio, el cambio climático, la digitalización, la guerra de talento, etc. Entre las cualidades que mencionaron, la mayoría coincidió en una sola, la humildad. Si quieres saber más de la importancia de la humildad en el liderazgo y de cómo desarrollarla, acompáñame en este video. Hola, soy Nora Tawada, fundadora de AFE Liderazgo Consciente y especialista en liderazgo personal y liderazgo organizacional. Bienvenido, bienvenida a mi canal. De acuerdo a los expertos de Spencer Stewart, la humildad en el liderazgo es un atributo que permite a los líderes fomentar un alto grado de apertura, confianza y colaboración. Otro estudio publicado en el Journal of Management encontró que los líderes humildes dieron como resultado equipos de mayor rendimiento, mejor colaboración y flexibilidad. Y en general, los estudios han encontrado que los líderes humildes son mejores para escuchar, más flexibles e inspiran un mayor trabajo en equipo. En conclusión, el liderazgo que más funciona en la actualidad es el que está centrado en la persona. El tipo de liderazgo autoritario es hasta contraproducente, porque al centrarse demasiado en el control y en los objetivos finales, y no lo suficiente en las personas, hace que sea más difícil lograr los resultados que se desean. Como dice C.S. Lewis, humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti y un poco más en los demás. ¿Sabías que los millennials son el mejor ejemplo de humildad y liderazgo de servicio? Las investigaciones muestran que, por lo general, los millennials tienden a adoptar un tipo de liderazgo de servicio, también conocido como servant leadership. Este tipo de liderazgo es humilde, colaborativo e impulsado por el bienestar del personal y el servicio de la organización al bien común. Los millennials representan hoy la mayoría de la fuerza laboral a nivel global y, por tanto, son parcialmente responsables de cambiar las tendencias de liderazgo. Además, como los millennials están más inclinados a dejar sus trabajos cuando no se sienten satisfechos, muchas organizaciones también están prestando atención al tipo de liderazgo que mejor funciona con esta generación. Tips para desarrollar tu humildad Número 1. Ten conciencia de tus limitaciones y de las áreas en que te pueden complementar los demás miembros de tu equipo. 2. Pregunta a tu equipo cómo puedes ayudar a que su trabajo sea mejor y luego escucha. 3. Cuestiona constantemente tus métodos. Esto te mantendrá en mejora continua. 4. Gestiona tu ego y resiste la tentación de tener todas las respuestas. 5. Mantén tu mente abierta a nuevas perspectivas e ideas, por más raras que parezcan. 6. Sé empático con los demás y practica la toma de perspectiva para entender otros puntos de vista. 7. Pide retroalimentación de manera habitual. Esta es la mejor manera de crecer. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Si quieres continuar creciendo profesional y personalmente, puedes encontrar ideas, tips o recursos valiosos en afe.com.mx. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que podrás encontrar directamente en nuestro website. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!